Pero, este discurso lo escribí hoy por la noche. Para mí es un día muy emocionante, sin duda uno de los más emocionantes que he vivido en estos tres meses y pico que llevo mi alcalde, al igual que mi querido amigo Antonio. Y he preferido leer, soy de emoción fácil, y prefiero leerles esta declaración que para mí es muy importante y que quiero que revista el carácter solemne que esta ocasión merece. Como les he dicho, yo me he acostumbrado en estos tres meses, desde que tomé posesión como alcalde, a acudir a eventos, inauguraciones, actos de todo tipo y pronunciar en ellos discursos que otras personas me habían escrito previamente. Hoy quería que, al igual de las que pronuncié el día que me convertí en alcalde de mi ciudad, las palabras fueran enteramente únicas. que salieran de mi mente, pero sobre todo que salieran de mi corazón. Hoy es un día grande. La política, al igual que la vida, tiene muchos insabores. Está llena de ruido, de conflicto, de controversia. Pero, al igual que la vida, la política tiene momentos hermosos. Hoy la política nos regala uno de esos momentos, uno de esos que compensan todo lo demás.